Para buscarse una vida mejor, porque no saben, bueno, no pueden encontrar cómo sobrevivir en su propio país, en el mío. Es una realidad que vivimos todos los días. Yo soy, bueno, somos de la frontera y lo hemos visto mucho y es algo que nos encantaría que llegue el día en que la gente no tenga que irse de su tierra, de su familia, de su gente. Ojalá que llegue ese día en donde nadie se tenga que ir. De su mamá. Esto se llama La Jaula Lola. La Jaula Lola 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 La Jaula Lola